Pero que tiene mi muñeca besosa, por qué tanto pleito, pero por qué tanto pleito mi amor Ay mi madre, pero por qué tanto pleito mi amor de mi vida Ay dios mío Tito, pero traga eh, ah menos mal Ay caballero, pero qué pleito te forma Tito Ay mamá, lláveme de esto, mamá, lláveme mamá Lláveme mamá, y si yo no la carga, no aporta estar al menos papi ¿Qué es mi muñeca? Espérame, como ella quiere, como no quiera, sí, vamos A comer Ay, ay, ay Ok, abra Ay dios mío Es que quiere cargueta Tito, ella no quiere estar ahí metida